Atención, esta última noticia tiene que ver con el desbaratamiento de un ejército paramilitar en la provincia de Córdoba. Esto ocurrió luego de 27 allanamientos, tanto en Córdoba como en Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires. Hay 9 detenidos. La denuncia fue realizada por el propio ejército argentino. Y este ejército paramilitar es increíble porque tenían uniformes militares y libros nazis. Ahí están, miren, todo lo que se secuestró en los allanamientos, obviamente indumentaria y equipos electrónicos robados al ejército también. Al menos 550 efectivos de las fuerzas federales y provinciales desbarataron en estos 27 allanamientos el ejército paramilitar, cuyos objetivos todavía, la existencia de este ejército paramilitar que tenía simbología nazi, todavía se desconoce para qué funcionaban. Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de Córdoba, que es donde estaba, digamos, el centro de operaciones, pero también en Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe. Se detuvieron en los operativos a 9 personas, donde le encontraron un verdadero arsenal, entre los que se destaca armamento de guerra de grueso calibre, uniformes militares y hasta libros nazis. La primera información indica que la organización se autodenominaba Compañía de Reserva Teniente Coronel Mohamed Aliceneldin. Los dispositivos fueron ordenados por el juez federal de Belville, Sergio Pinto, luego de una denuncia radicada por el propio ejército argentino, tras la investigación llevada adelante por la División de Inteligencia Antiterrorista. Los detenidos fueron imputados por los delitos de estafa, asociación ilícita y adulteración de documento público. Y la policía de Córdoba informó que el grupo tenía una estructura similar a la de una reserva del ejército, con roles y jerarquías militares, así como también divisiones internas. Tenían, por ejemplo, la jefatura de esta suerte de ejército paramilitar. Un ejército paramilitar. Inteligencia, infantería, roles muy identificados y una estructura jerárquica, igual que el ejército. A ver, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, los centros más importantes de la Argentina. Sí, en realidad el más importante fue, es el de la provincia de Córdoba, pero las ramificaciones eran en estas provincias.